¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas. Hoy día vamos a hacer un maquillaje. Así que estoy en esta ropita que la verdad me encanta. Es como... tiene brillitos. Se ve muy bonito. Y bueno, vamos a hacer un maquillaje con más color porque me habían pedido que salga un poquito de los colores marrones y todo eso. Así que primero voy a estar usando esta paleta de OPV, que son de correctores. Y lo que voy a hacer es agarrar una brocha sintética. Y vamos a utilizarlo para... en lo que es el párpado. Ok, hacemos esto y vamos a aplicarlo aquí como para que nuestra ceja se nos vea como que súper definida. Así bien... bien hechecita acá. Ok, hacemos esto y aplicamos en el párpado. Yo todavía no tengo nada de base en el rostro. Solamente hice las cejas nada más. Así que vamos a hacer este detalle. Ahora también lo que vamos a utilizar va a ser una esponjita para difuminar un poco el corrector para que no se nos haga como que mucho exceso de producto. Bueno chicas, ahora voy a utilizar un producto que es un polvo. Este de acá es de Huda. Y vamos a utilizarlo para poder sellar nuestro párpado. Vamos a sellar el corrector que hemos aplicado. Bueno mis dudes, ahora vamos a ocupar esta paleta de Morphe. La verdad que me gusta mucho esta paleta, pero a veces no la uso porque varias me dicen que ya está descontinuada y entonces es X. En fin, vamos a utilizar este color. Vamos a ocupar el día de hoy unas sombras más, 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 más intensas. Y vamos a utilizar esta brochita de DuColor. Vamos a aplicar aquí en lo que es la cuenca. Ok, vamos a ir aplicándolo así en forma circular. Ok, hasta esta parte porque voy a hacer el cut crease. Ok, la primera capa como ustedes pueden ver la estoy levantando un poquito más. Y lo que voy a hacer es dejar esta sombra primero como transición. Luego vamos a volver a agarrar más sombra para como que a crearle como que más intensidad, más poder a la sombra. Ok, lo estoy levantando y difuminando de esta manera. Ok, vuelvo con la misma y vamos a hacer el otro ojo igual. Ok, ahora voy a agarrar más color. Y lo vamos a centrar un poquito en esta zona que a veces hacemos esa parte que abrimos y cerramos los ojos. Es para crear un poquito de profundidad a nuestro ojo. Vamos a ubicarle aquí. Bueno, ahora vamos a ocupar un poco de sombra negra que también viene en la paleta de Morphe. Y la vamos a ubicar aquí más abajo. No la voy a levantar mucho así que de aquí abajo lo voy a levantar un poquito. Si lo pongo acá como que lo voy a tener que levantar más y yo la verdad no quiero. Entonces hacemos lo mismo aquí. Lo voy a poner en esta zona. Luego volvemos con la primera sombra y lo que vamos a hacer es como para crear un poco de la sombra un poquito más oscura. Ok, le hago esto para que se vea más oscurita. O hasta incluso antes de ponerla pueden combinar la sombra y lo pueden aplicar. Si se les hace más fácil. Ok, hacemos esto. A veces no hago mucho tan coloridos que digamos porque a veces hay chicas que como que no les gusta. Pero a veces es bonito jugar con los colores y poder crear diferentes maquillajes. O sea, crear maquillajes extravagantes. Es algo muy bonito. Para eso en las paletas vienen tantísimos colores. Ahora voy a regresar con una sombra que sea así como tono piel o tono huesito. Y lo vamos a ubicar aquí arriba. Para esto estoy utilizando la brocha de Sigma. Y vamos a difuminar con la primera sombra. Ok, de esa manera, suavemente. Ok, más o menos de esa manera. Acá siempre tengo una huella porque de muy joven pues tenía un piercing. Entonces siempre me quedo con ese recuerdo. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Lo difuminamos con esta sombra. Bueno, ahora vamos a utilizar corrector. Y una brocha sintética. A mí me encanta mucho esta brocha. Y lo que voy a hacer acá es marcar aquí lo que es el cut crease. Solamente la mitad nada más. Ya que es un color muy fuerte se va a combinar un poquito con el corrector. Pero no se preocupe. Ok, aquí. Hacemos este paso. Tratar de que sea lo más perfecto posible. Ok, lo bueno que este corrector sí se seca. Así que. Bueno, ahora vamos a combinarle un... Vamos a ponerle un color así que sea intenso. Ya que a veces uno nos anima mucho. Le voy a poner un poco de este violeta o el azul. Cualquiera de los dos. Pero el morado este de acá lo voy a poner hacia afuera. Pero vamos a hacerlo a toquecitos. Y lo voy a ir metiendo al color. Este es un color violeta. No sé cómo le llamen. Ustedes. Violeta, morado. Estoy combinando los dos. Ok. En esa zona yo no he puesto corrector. Así que. Por eso que estoy aplicándolo a toquecitos. Ahora voy a difuminar las orillas aquí. Voy a volver a retocar. Pero le vamos a poner un color elegantísimo. Voy a poner este color. Esta es una sombra líquida. Esta se llama La Beach. Es de La Splash. Y lo vamos a ubicar aquí. Lo bueno que tiene el aplicador. Pero ustedes lo pueden hacer. Este, lo pueden hacer con una brocha. Vamos a difuminar un poco aquí. Y luego vamos a difuminar. Difuminar. Bueno chicas. Ahora le voy a poner un poquitín de azul aquí. Como para difuminar este doradito. Bueno, aunque parece un doradito. Es como un dorado bronce. Lo vamos a mezclar. Vamos a juntarlo un poquitito. Con este color. Y con mi dedo voy a difuminar un poquitín más aquí. Los colores fuertes son bien lindos. Pero a veces. Como que. A veces hay que saberlos difuminar. O aplicar. O combinar los colores. A veces como que. A veces no sabemos que colores utilizar. No se ustedes. Pero a mi también me pasa eso. A veces no se ni que colores utilizar. A veces como que ya uno se. Se enamora de unos colores. Y no utiliza los demás. Nos pasa muy seguido. A mi. Bueno. A mi se me pasa bastante. Bueno. Ahora vamos a aplicar. A ver. Vamos a agarrar una brocha. Que sea más corta. Abajo. Se está. Enseñando un montón. Pero no se preocupen por ese detalle. Aquí me falta arreglarlo. Ahora vamos a ocupar unas sombras marrones. Abajo. Voy a poner sombras marrones. Esta es de la paleta Katrina. Esta es de. Jaycee Cosmetics. Esta paleta de acá. Tiene un código de descuento. Vamos a aplicar aquí un poco. Pero antes de eso. Antes de aplicar más color. Voy a preparar mi rostro. Bueno chicas. Ahora ya tengo lo que es mi base. Luego hago lo demás. Que falta. Porque todavía falta. Voy a ocupar un poco de esta sombra negra. De esta paleta de Katrina. Y vamos a aplicarlo aquí. Con esta brochita. Pero vamos a ponerlo más pegadito. A las pestañas. Ok. Para que eso nos va a ayudar bastante. A la hora de pasar rímel. Hacemos este detalle. Igual acá. Ok. Aquí bien pegadito. Bueno. Ahora vamos a hacer un delineado. Bueno. En este caso. Si es que gustan. Pueden hacerle delineado. O lo pueden dejar. Así nada más. Aunque la verdad. Estoy dudando. Hacerle delineado. Pero. Bueno. Vamos a pasar máscara. Ya que. Ya me animé a no ponerle delineado. Vamos a ponerle máscara de pestañas. Lápiz negro. O lápiz de color. Los que ustedes. Gusten aplicar. Bueno. Primero voy a poner lápiz. Porque a veces. Cuando uno pone el lápiz primero. Perdón. La máscara primero. A veces el. El. El ojo se ve recontra. Diferente. Así que. O sea. A veces se malogra. O fallamos. Y aplicamos mal. Lápiz. Por la culpa de la máscara. Entonces. Vamos a ocupar. Lápiz negro. Aquí. Y también. En. La parte superior. También. Del ojo. Ok. Lo que. Se me ha perdido. En otro control. Y ahorita. Tengo otro. Así que. No puedo. Manejarlo. Bien. Ponemos lápiz negro. Aquí. También. En la parte superior. Así. Ok. Ahora. Ya que hemos hecho esto. Ahora sí. Vamos a pasar máscara. Debajo. Aquí. En las pestañitas. Ok. Así. Pasamos bastante máscara. Para que se vean. Nuestras pestañitas. Ok. Ahora sí. Ahora vamos a ver. Qué pestañas. Nos ponemos. Hoy día. Bueno chicas. Ahora que ya tengo. Lo que es. El rostro. Vamos. Con. Vamos a poner. Un poquito. El color. En el lagrimal. Voy a ocupar. Una brochita. De color igual. Vamos a agarrar. Los iluminadores. De Jackie. Esto. Y vamos a aplicar. Aquí. Esta. Ya está agarrando fondo. Miren. Miren cómo está. Ya está tocando fondo. Que. Me gusta. Un montón. Y bueno. Ya casi tenemos. Nuestro maquillaje. Ahora. Vamos con los labios. En los labios. Ustedes pueden hacerlo. Como ustedes gusten. Yo lo voy a delinear. Y voy a ocupar. Un lápiz. Labial. Este de acá. Se llama. Melrose. Y. Vamos a. Delinear. Pueden utilizar. Los labiales. O lo que ustedes gusten. De lado. En los labios. La verdad. Porque a veces. Yo se vuelve obsesionando con los colores muy claros. Pero como este. Maquillaje. Ya por si está. Más marcado. No le quiero poner. No tan intenso. Que digamos. Pero este de acá. Se llama. Bad. Bad naked. Y ahora. Vamos a. A ponerle. Bueno. Vamos a volver a pasar. El lápiz. Pero. Vamos a esperar. Que seque un poquito. Para que. Los labios se vean. Como que. Más formaditos. Y se vean lindos. Y bueno. Mis abuelos. Es como acaba. Este maquillaje. Bueno. No sé. La verdad. De ustedes. Pero está. Bien colorido. Pero. Me gusta. Y a ustedes. Si gustan. Bajarle un poquito más. El tono. Pues lo pueden hacer. Pero quise crear. Esta vez. Algo más intenso. Así como que. Más atrevido. Así que. Espero. Que les guste. Ahí está. Bueno. El rubor. Que utilice. Es el de Bisú. Que ustedes ya saben. Que utilizo. El de Bisú. Y. Para hacer mi contorno. Utilice. Este de acá. De Sigma. Este. Ay caramba. Está. Y bueno. Son. Estos son los productos. Que utilicé. Para lo que es. El rostro. Y el iluminador. Ya saben. Es el de Jackie. Espero que les haya gustado. Quise hacerlo así. Como que más intenso. Así que nos vemos. Hasta el próximo video. No se olviden. De regalarme un dedito arriba. Y suscribirse también. Al canal. Y no se olviden. De activar. La campanita. Para que les avise. Cada vez que subo. Un video nuevo. Así que mis dolls. De aquí será. Hasta la próxima. Bye. Chau.